Música ¿Cómo va a ser la modalidad habitualmente? Esta ya es la sexta entrega de viviendas que hacemos desde que tenemos el plan propietario desde que está la gestión de la doctora Elisa Carrizo y va a ser la casa número 25 que vamos a entregar aquí las que ustedes ven están la 23, la 24 y la 25 la 22 está sobre calle 40 bueno, los cuatro nuevos propietarios de hoy como nos gusta decir a nosotros que van a recibir las llaves de sus hogares porque ya va a dejar de ser una casa, va a pasar a ser un hogar y que quizás si se mudan en estos días van a pasar el año viejo y van a recibir el año nuevo en su nuevo hogar como hacemos siempre vamos a la hora de elegir la llave vamos a hacerlo lo más transparente posible para que no haya distinción a la hora de elegir esta casa o la otra entonces a la hora de elegir la llave los vamos a convocar a los cuatro nuevos propietarios y vamos a ingresarle una bolilla con el número de adherente y eso le va a dar prioridad cuando salga la bolilla suponiendo que salga el 2 bueno, el adherente número 2 se va a acercar y va a elegir la llave y va a probar a ver si abre alguna de estas tres viviendas si no abre alguna de estas tres viviendas seguro va a ser la vivienda que está sobre la calle 40 y así va a ser hasta que los cuatro obtengan la llave de su vivienda y luego de esa entrega tan simbólica tan significativa vamos a hacer el sorteo que también hay mucha expectativa para los otros adherentes y dos sorteos y dos licitaciones para el nuevo objetivo que ya pasa a ser también un sueño pero un sueño más palpable como estamos en esta sexta entrega va a ser la séptima entrega dentro quizás de seis meses si el tiempo nos acompaña si todos nos acompañan si también los aportantes los adherentes cumplen con sus cuotas dentro de seis meses quizás o un poquito menos ya estamos entregando cuatro viviendas más entonces estamos recorriendo ya en este plan propietarios el 50% casi de la entrega del total del plan que son 54 adherentes ¿no Fabián? bien y como sabemos ya tenemos un nuevo loteo donde la familia P.C. este llegamos a un acuerdo y se hizo el loteo allá por la calle Sarmiento y 25 de Mayo este donde vamos a tener 14 lotes más y bueno y estamos en tratativa también por otros loteos más en lo que es la vieja cancha de obrero ¿no? con la familia Clausen que ahí vamos a continuar con otro sueño de plan propietario para ir cumpliendo de a poquito esta falencia que tenemos en general en Argentina de vivienda ¿no? y por suerte en tránsito si ustedes se ponen a pensar y esto no es por por halagar la gestión ni nada por el estido sino por la densidad de población que hay entregar ya 25 viviendas de un plan municipal y ustedes ven la calidad de vivienda que son este en cuatro y algunos meses más de gestión me parece que es bastante loable y no solamente por la gestión del gobierno ¿no? sino por toda la comunidad toda la comunidad que paga impuestos que aporta los adjudicatarios que mes a mes aparte de pagar un alquiler hacen un tremendo esfuerzo para pagar una cuota ¿no? y bueno y toda la comunidad de tránsito que ayuda que ayuda con sus dispuestos el que puede pagar a lo mejor a veces hay alguien que paga un poquito más otro un poco menos pero todo eso ayuda porque también desde la municipalidad al ser un plan municipal lleva una inyección o un aporte municipal para el plan para que pueda ser sostenible y la cuota no sea como un plan privado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu estén con todos ustedes al Señor Jesús que es nuestro fundamento nuestra roca sólida donde edificamos nuestra vida también queremos que las familias que ingresen a estas casas edifiquen su vida sobre ese cimiento sólido que es Jesucristo el que nació en Belén el que nos habló del reino de Dios y de su amor por eso sobre esa base firme nosotros bendecimos hoy estos hogares bendito seas Dios y Padre nuestro por estos hijos tuyos aquí reunidos concédeles tu bendición a estas casas para que experimenten siempre tu protección paternal te pedimos que quienes vengan aquí a vivir sean fieles al Evangelio de tu Hijo Jesucristo y que tu providencia les otorgue la paz y la alegría que son fruto del Espíritu Santo fuente de todo consuelo e inspiración que el manto de la Virgen cubra este lugar te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y mientras bendecimos todos rezamos Padre nuestro que estáis el Señor Inocencio Díaz Colque y familia el Señor Luciano de la Vale y familia el Señor Marcelo Rivera y familia y el Señor Juan Marcelo Romero y familia hoy además realizaremos dos sorteos como les decía antes y dos licitaciones para que pasen a ser adjudicatarios de las próximas cuatro viviendas que se construirán y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.